Hola, mi nombre es Jaime Arbiza y en este polimedia vamos a ver las fases de diseño de un sistema de riego localizado. Los objetivos que nos planteamos son definir las fases necesarias que involucra el diseño de un sistema de riego localizado, organizar la información de partida y ver la interacción entre las distintas fases y por último aplicarme la metodología propuesta al diseño concreto de un sistema de riego localizado. En lo que se refiere al índice de contenidos, primero veremos el esquema de un sistema de riego localizado, las fases en que se estructura el diseño, organización de los datos de partida, diseño agronómico, diseño hidráulico de la red, diseño del cabezal de filtro de fertilización y por último estableceremos unas conclusiones. En la siguiente diapositiva podemos ver el esquema de una instalación de riego localizado en donde si nos movemos siguiendo el sentido inverso de circulación del agua, lo primero que nos encontramos son los laterales. Los laterales son las tuberías donde están conectados los emisores de riego y que abastecen la planta. Los laterales se conectan a una tubería de diámetro superior que recibe el nombre de terciaria, que se soluciona habitualmente en polietileno o PVC con diámetros entre 40 y 90 milímetros. Al inicio de cada subunidad tengo que tener un dispositivo para el control de la presión y una válvula reguladora de presión que habitualmente es una válvula de esfera. Volviendo al esquema general, vería que la superficie que pretendo cubrir tiene un total de ocho subunidades. Desde el inicio de cada subunidad sale una red de tuberías cuyo objeto es conectar estas con el cabezal de riego referido anteriormente. A esta red de tuberías se le denomina red de transporte o red de primaria y su objeto, además de interconectar el cabezal con cada una de las subunidades, es garantizar los requerimientos de caudal y presión en estas. El riego se puede organizar en sectores de funcionamiento independiente y de hecho definimos sector de riego como el conjunto de subunidades que regan simultáneamente con un punto hidráulico en común. De hecho, en esta instalación tengo localizadas tres electroválvulas al principio de los ramales que abastecen a cada una de las subunidades de cada sector. En particular, en este esquema tendría ocho subunidades y tres sectores de funcionamiento independiente. Siguiendo el sentido de circulación del agua, tendría los elementos de filtrado y fertilización que estarían en el cabezal de riego y si fuera necesario, un equipo de bombeo y la captación que puede ser de una balsa, un depósito o de cualquier otra procedencia. A continuación, vemos las fases del diseño de una instalación. La primera sería la ordenación de los datos de partida para a continuación abordar el diseño agronómico y determinar los parámetros de riego. Esto me permite plantear una primera hipótesis en lo que a la sectorización se refiere para proceder a continuación a abordar el diseño hidráulico que se divide en el diseño de las subunidades y en el diseño de la red de transporte y se tratan de forma independiente porque los criterios de diseño y dimensionado son distintos. Una vez abordada esta fase, estaría en condiciones de plantear una nueva hipótesis de sectorización si los resultados no han sido acordes con las hipótesis planteadas y una vez vuelta a empezar, pues nos quedaría abordar el diseño del cabezal de riego y la estación de bombeo. Ahora analizaremos en detalle cada una de las fases. En lo que se refiere a los datos de partida, nos vamos a centrar en la finca del ejemplo de aplicación y lo que debemos disponer es de la fase cartográfica con información planimétrica y altimétrica. De hecho, aquí en la diapositiva tenemos el plano de la superficie regable con una superficie total de 5,6 hectáreas dividido en 14 parcelas niveladas de las cuales conozco la geometría de cada una de las parcelas, su superficie y su cota así como la localización del cabezal y la localización de la balsa o punto de captación e inicio de la red. El cultivo son naranjos, variedad clemen nules, con un marco de plantación de 5 x 4,5. La red se alimenta, como hemos visto, desde un depósito que tiene una capacidad de 1.500 metros cúbicos y está situado a la cota más alta. El cabezal albergará, en este caso, elementos de bombeo, filtración y fertilización. El agua puede considerarse de muy buena calidad, ya que la conductividad eléctrica del agua es de un decisiemen por metro y la textura del suelo es franco arcillosa. A continuación, abordaríamos la fase correspondiente al diseño agronómico en donde se relacionan diferentes características de la instalación, como son el cultivo, el suelo, el agua, con la climatología en la zona objeto de la superficie regable y con el sistema de riego a instalar. Todo esto permite determinar los parámetros de riego, que en síntesis, pues me permite definir el caudal del emisor, el número de emisores por planta, tiempo de riego e intervalo de riego en el periodo de máximas necesidades, caudal requerido por unidad de superficie y un primer planteamiento en lo que se refiere a sectorización. En este caso, en particular, hemos dividido la superficie regable en tres sectores de funcionamiento independiente. Abordado el diseño agronómico, pasaríamos a la siguiente fase, que sería el diseño hidráulico en primera instancia de las subunidades y en segunda instancia de la red de distribución. El diseño de subunidades consiste en cubrir toda la superficie regable con subunidades que se adopten tanto en geometría como en superficie a el de las parcelas. En este caso, en particular, está reflejado el dimensionado, el diseño dimensionado de las subunidades correspondientes al sector dos, donde se puede ver el punto de alimentación de cada subunidad, el trazado de la terciaria, el trazado de laterales y que, para el caso de la subunidad segunda, pues la terciaria se alimenta desde el punto intermedio. Una vez terminado el dimensionado de las subunidades, sabremos las presiones requeridas y caudales requeridos al inicio de cada subunidad, con lo cual podremos proceder al trazado y dimensionado de la red de transporte. El trazado consistirá en unir el punto de alimentación con el cabezal, donde estará el bombeo, filtrado y fertilización, y a partir de aquí, con una serie de tuberías, se unirá el cabezal con cada una de las subunidades que comprenden cada uno de los sectores de riego. Esto en el caso del sector uno, en el caso del sector diez, iría al nudo once, luego al nudo doce, al trece y al catorce, y así sucesivamente. Por último, abordaríamos el diseño del cabezal. El cabezal incluye los elementos de filtrado, fertirrigación, control, automatización y bombeo. En la fotografía de la parte superior de derecha podemos ver un cabezal de filtrado con cuatro filtros de anillas de tres pulgadas, con las válvulas de cierre antes y después de cada filtro, así como parte del sistema de inyección de fertilizantes, en particular la bomba inyectora de accionamiento eléctrico. Aquí tendríamos el esquema plano del cabezal donde se localizan los elementos de control de presión, a la entrada y salida del sistema de filtrado, a la salida de las válvulas que controlan cada uno de sectores y un contador volumétrico que permitiría registrar tanto consumos medios como los volúmenes consumidos por cada uno de los sectores en un riego. Por último, como conclusiones, podemos decir que conocer las fases del diseño de un sistema de riego localizado permite estructurar adecuadamente la información. La aplicación de la metodología adecuada garantiza un diseño con alta uniformidad y un coste razonable. Por otra parte, incidir en que el proceso de diseño sigue una estructura secuencial, aunque tras cada fase habrá que interpretar los resultados y modificar el diseño de alguna fase anterior si esto fuera necesario. Con esto termino y os doy las gracias por vuestra atención.